¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy Jorge Rubio y les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Hoy hablaremos de baile fitness. Platicaremos con la entrenadora Marina Tinoco y con el entrenador Arturo Jaramillo. Tendremos sus opiniones, conoceremos otro parque de la Ciudad de México y les daremos recomendaciones de libros y películas deportivas, así como la agenda del fin de semana. Aquí comenzamos Salud y Deporte. Saludos a quienes nos ven a través de su televisor por Canal 14, en Internet por MX Plus punto TV, Canal 14 punto TV, en nuestro Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube. También agradecemos a quienes nos envían sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba soy Jorge Rubio Pellan, arroba canal 14 MX. Hoy les pregunto, ¿qué te gusta del baile fitness? Estaremos leyendo sus comentarios más adelante. El ser humano en su mayoría busca siempre estar en movimiento, pero con el paso de los años esto se ha complicado cada vez más. Estar sentado más de ocho horas en una oficina, más las horas en el auto o transporte, hacen que la distribución del tiempo sea complicado y la vida se vuelva sedentaria, aunque siempre podemos buscar, aunque sea, un pequeño espacio para ejercitarnos. Muchas personas que han rechazado el deporte y la actividad física encontraron en el baile fitness una opción para continuar en movimiento, y es que la mezcla de la música con diferentes movimientos corporales han ayudado a miles de hombres y mujeres en México y en el mundo. Hoy hablaremos de una actividad física que podría ayudarte mucho en tu vida diaria, ya que puedes realizarla prácticamente en donde sea. Y como siempre arrancamos escuchando lo que ustedes opinan sobre el baile fitness. Me gusta hacer este tipo de ejercicio porque es muy completo, donde hacemos ejercicio para todo el cuerpo, todos los músculos del cuerpo, y haciendo ejercicio con baile nos genera mucha, mucha, mucha energía y muchas ganas durante el día de trabajar y hacer cosas. Te va a hacer sentir bien físicamente, además tienes una relación con todas las demás personas, tu círculo crece, tienes momentos de alegría, de gozo. Me sirve para mejorar mi ritmo, me pone de buenas, me ayuda a recolectar endorfinas que son positivas para el ser humano y para el bienestar. Ese es principalmente el bienestar, es lo que me gusta. Mi cuerpo se siente mejor, me muevo mejor, puedo cargar cosas en mi casa mejor. Cualquiera lo puede tomar porque considero que no es un ejercicio muy costoso. Si no tienes dinero para comprar unas mancuernas, puedes comprar unas aguas y eso te sirve como mancuerna y todo eso. Entonces no hay una necesidad de tener un gran gasto. Tiene acceso a toda la gente, de bajos recursos, altos recursos y demás. Es muy agradable el ambiente y tenemos, contamos aquí con un profesor que tiene mucha experiencia y nos ayuda para el funcionamiento de todo el organismo, trabajar todo el cuerpo y darnos vitalidad. Debería de ser fácil porque el ser humano está diseñado para el movimiento, el ser humano desde la danza se mueve, desde que encontró la danza encontró el movimiento y el bienestar por consiguiente. Aquí lo importante es también el tipo de entrenador que se tiene, que esté preparado, que nos dé el acondicionamiento físico y nos vaya guiando poco a poco. Yo desde que empezó este profesor aquí en el parque dando clases, yo soy alumno de él y poco a poco fue un proceso que nos fue llevando hasta poderlo hacer. Si tienes voluntad, lo haces. Querer es poder. Muchas gracias, como siempre, por sus opiniones. Ahora veamos el siguiente testimonio de Carlos García. Mi nombre es Carlos García, soy licenciado en entrenamiento deportivo, egresado en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos ENED. Llevo 25 años de experiencia profesional, impartiendo clases de educación física, cardio baile, acondicionamiento físico y fútbol. Empecé con este concepto a partir de la pandemia, comencé con las clases de acondicionamiento físico, pero conforme se fue haciendo más grande el grupo, pues me pidieron más el baile y bueno, empezamos con todo lo que era el cardio baile, el cardio hit. Una de las recomendaciones del por qué podemos realizar este ejercicio es el desarrollo de las cualidades físicas y coordinativas de los seres humanos, relacionarnos con otras personas. En adultos mayores, fortalecemos los grupos musculares para evitar que se atrofien, estimulamos lo que es su movilidad articular, tenemos mejor resistencia física, desarrollamos nuestra fuerza, nuestra velocidad, nuestras habilidades coordinativas. Siempre es muy importante cuando realizamos actividades físicas que la persona que la imparta tenga el perfil. El perfil puede ser un licenciado en educación física, un licenciado en entrenamiento deportivo, o personas que se certifican que toman algunos diplomados para poder realizar lo que es el cardio baile, el acondicionamiento físico, pero pues sí es importante que la persona que la imparta tenga ese perfil para evitar algún accidente con las personas con las cuales imparte la clase. La parte de la música es muy importante ya que desarrolla una cualidad coordinativa que es el ritmo. Aparte, realizar actividad física en grupo nos hace relacionarnos con otras personas, conocernos. Y en la parte orgánica, bueno, previene lo que son algunas enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, estimulamos nuestras cualidades físicas y coordinativas, nos mantenemos en un estado físico sano. Que tengan un excelente día, Dios los bendiga y nuevamente muchas gracias a todos. Ahí está Carlos dando estas clases y bueno, siempre hay en alguno de los parques alguna persona que nos pueda acercar y pues sí, checar un poco también la experiencia que tienen para ver qué tanto nos puede aportar y por qué no movernos un poquito. Vamos a hacer nuestra primera pausa, al regresar platicaremos con el entrenador de Baile Fitness, Arturo Jaramillo. Estamos de regreso aquí en Salud y Deporte, gracias por continuar con nosotros. Y al inicio de este programa les hacía la pregunta para que ustedes interactúen con nosotros en nuestras redes sociales arroba canal 14mx y arroba soy jorge rubio p. ¿Qué es lo que más les gusta del Baile Fitness? Vamos a leer los primeros comentarios que amablemente nos han hecho favor de enviar. Guille-tr-14 nos dice lo siguiente, es un ejercicio muy completo además de que es divertido. También BU-Rive nos dijo lo siguiente, es muy bueno para hacer cardio, tonificar y de paso aprender algunos pasos de baile. Ahí están sus comentarios, recuerden arroba canal 14mx arroba soy jorge rubio p. Escríbanos y más adelante estaremos leyendo más comentarios. Y ahora me da mucho gusto saludar aquí en el estudio al entrenador Arturo Jaramillo, coreógrafo, bailarín e instructor de Baile Fitness, quien cuenta con casi 30 años de experiencia. Arturo ya un largo recorrido en este mundo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación. Y sí, como dices tú, ya 30 años de carrera no es fácil, te dice fácil, pero no. Casi 30 años en movimiento, ¿no? Claro que sí. Eso es lo más importante. Ya iremos platicando un poco a poco, quiero que nos lleves de la mano de lo que es el Baile Fitness. Muchos lo conocemos con otro nombre, ¿no? Es como algo que es como un zumbido, como que zumba en el ambiente, pero bueno, al final esa es una de las marcas que está mejor posicionada, pero es como tal una marca, como tal es el Baile Fitness, es como le podemos llamar, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Baile Fitness? Bueno, Baile Fitness son coreografías que se hacen con ritmos de música. O sea, nosotros podemos crear coreografías, pero las adaptamos a ciertos estilos de música, tanto música, tanto géneros musicales, y los pasos también que tenemos que ir de la mano con un solo ritmo. Es decir, ustedes lo que hacen es crear, pues sí, una coreografía, pero al final con una intención, y esa intención es, pues que el ritmo cardíaco, que las piernas, que todo lleve, pues sí, un ritmo, una secuencia, pero que al final tenga un propósito, más que simplemente bailar porque le gusta a la gente, es como que tenga un propósito, ¿no? Tal vez fortalecer algún músculo para tener mayor condición física, para bajar de peso, más o menos va por ahí, ¿no? Sí, bueno, aquí realmente lo que es el Baile Fitness les ayuda a muchas personas, ya lo mencionaste, en evitar la obesidad, evitar enfermedades cardiovasculares, el colesterol alto, la hipertensión, y aparte que les ayuda a mantener los huesos fuertes y muy buena salud. Sí, a lo largo del programa vamos a estar justamente platicando de todo lo que rodea el Baile Fitness, pero no creen que porque lo hagan, ya eso les va a quitar el tema de altos niveles de colesterol, triglicéridos, es parte de, como siempre lo comentamos aquí en Salud de Deporte, todo va de la mano, tanto el aspecto físico, mental, la alimentación, la nutrición, es un todo. Recuerdo, ya hace algunos años, que mi mamá iba a los aerobics, ¿no? Antes como que este tema del Baile Fitness no se ubicaba tan así, era un poco más el tema de los aerobics, con unos este... Con el step. Con el step, exactamente, y eso fue lo que evolucionó, es digamos que está basado un poco en los aerobics el Baile Fitness. Sí, de hecho, ahora sí que es la cuna del Baile Fitness, es como el jazz, ahora sí que su base principal es el ballet, igual aquí en el fitness, la base principal es el aeróbico, y como tú dices, ha ido evolucionando, por ejemplo, hace muchos años, estamos hablando como del año 80, eran los tumbling, que ahorita ya volvieron a surgir, y el step siempre ha sido, ahora sí que es la base del aeróbico, y ahorita también ya tiene otro nombre, que es step, hit step, es un entrenamiento más fuerte, que normalmente anteriormente no se hacía. Actualmente en el Baile Fitness involucran también el tema de este banquito llamado step, o realmente no? No, pero sí hay especialidades que se enfocan a esa especialidad, nosotros en Baile Fitness involucramos lo que son todos los movimientos corporales, todo a ras de piso, obviamente cuidando a los alumnos que no tengan lesiones, que no van a tener lesiones, porque antes de iniciar una clase tenemos que hacer un previo al calentamiento para evitar lesiones, y obviamente también tenemos que preguntar y observar como instructor a la persona que está haciendo el ejercicio, que no tenga ningún tipo de lesiones para poder enfocarnos a esa persona y decirle qué no puede hacer, o cómo lo podría hacer? Oye, qué bueno que comentas eso, porque muchas veces la gente dice, a ver, a mí no me gusta ni ir a nadar, ni ir al gimnasio, porque qué flojera los aparatos, quiero clases, y mucha gente se inscribe a los gimnasios, que no es necesario, hay muchos lugares, como vimos en el bloque anterior, hay muchos parques que incluso de forma gratuita tienen este tipo de actividades, que dicen, a ver, yo lo que quiero es una clase con alguien que me ayude a divertirme y a moverme, eso es parte del baile fitness, ¿no? Eso es como uno de los puntos claves que la gente puede tener dentro de esta actividad. Sí, 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 obviamente también depende mucho del instructor, también qué tanto le enseña al alumno, qué tanta energía, por ejemplo, el baile fitness es fiesta, es alegría, uno se va a desestresar, si tienes problemas en casa, tienes una hora para olvidarte de todos los problemas que hay. Oye, ahorita regresando al tema de las lesiones, es importante que la gente sea muy consciente y muy honesta consigo mismo, para que si tiene una lesión, pues sí lo comenten, pero creo que lo primero que tendrán que hacer es, pues ve con el médico, si el médico te dice que sí, bueno, porque al final la única persona dañada van a ser ellos o ellas, ¿no? Sí, de hecho nosotros como instructores tenemos la obligación de pedirle certificado médico al alumno, porque realmente nosotros no sabemos qué tipo de lesiones o problemas respiratorios, musculares tengan ellos, entonces sí es principalmente que el instructor le solicite su certificado médico al alumno. Sí, eso es muy importante, porque si no las lesiones pueden ser mucho peor. Comentabas un poco de que es fiesta y es alegría, pero yo sí he visto de repente que algunas personas van, pero como no les salen los pasos de baile o van al lado contrario de los que van todos, se empiezan a frustrar un poco. ¿Qué decirle a estas personas? Realmente, pues ojalá que vayan con la coreografía, pero si no, ¿qué? No pasa nada, ¿no? Sí, no pasa nada. De hecho, chistoso que lo mencionas, porque a mí me ha tocado muchas personas con pies izquierdos, que tú dices derecha. Yo sería uno de esas personas. Y se van completamente al lado contrario. Entonces, por ejemplo, a este tipo de personas sí hay que darle mucho ánimo y explicarles cómo son las cosas. De hecho, nosotros como instructores tenemos la obligación de marcarle los pasos, se llama señalización. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho esto, 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 indicaciones, para que ellos sepan lo que queremos que hagan ellos. Y que al final la repetición va a ser la clave. Es la misma, sí, es la misma. Pero hay personas que dicen, no, no me sale, se desesperan y optan por salirse. Entonces, el trabajo de nosotros es tranquilizarlas y motivarlas a que lo puedan hacer mucho mejor. Que también hay otras personas, porque hay algunos movimientos que tal vez sí, por algún tipo de lesión, algunas personas no puedan realizar. O simplemente porque dicen, bueno, yo vengo a divertirme, como dices, pero también me da flojera hacer todos los pasos. Porque también he visto de repente ahí, sobre todo los señores que de repente se meten a la clase, son los que vuelta y no dan vuelta y ya nada más se sigue moviendo. También es algo válido. Es válido, es válido. Al final la idea es moverse. Bueno, aquí también debemos de saber qué objetivo tiene la persona, qué es lo que quiere lograr. Si nada más ir a divertirse, ir a obtener mejor salud o nada más valer por bailar. El objetivo principal, hace rato hablábamos un poco, combatir la obesidad, pero ¿cuál sería, desde tu punto de vista de tantos años, el objetivo principal de las personas cuando ingresan al baile fitness? ¿Es bajar de peso el principal objetivo o moverse en realidad y dejar de ser sedentarios? Pues aquí, por ejemplo, vamos a hacer una controversia. Mucha gente, te repito, va por bailar nada más. Mucha gente va por salud y mucha gente sí va, dice, es que yo quiero bajar de peso porque el doctor me la recomendó, pero no puedo hacer ciertas cosas porque tengo una lesión. Entonces ya nosotros debemos de decir, bueno, tú vas a hacer este ejercicio basado en lo que te pidió el doctor. Pero sí, mucha gente va a eso, a buscar su salud principalmente. Ahora, al final es mucho movimiento. Y de verdad, quien ha estado en una clase de este tipo de baile fitness, se dará cuenta que es pesado y sudas la gota gorda, pero al máximo. ¿Te ha tocado en algún escenario? Porque estamos viendo la parte romántica, que es moverse y todo. Pero algunos lo hacen a tal exceso que en una de esas también el ritmo cardíaco puede irse por los cielos y sí tener un problema cardíaco. O sea, en lugar de que te beneficie, te puede llegar a afectar. ¿Has tenido alguno de estos escenarios? Bueno, yo afortunadamente no. Porque te voy a hacer un comentario. Siempre que una persona vaya a algún lugar a tomar una clase, tiene que fijarse qué tipo de instructor es. Por ejemplo, ahorita ya resulta que hay muchas personas certificadas de un día. Entonces, ¿qué puedes aprender en un día? Sí, sí, sí. Una certificación. Entonces, por ejemplo, el tema que tú dices, hay personas que le suben mucho el ritmo cardíaco, que incluso yo supe de una persona que falleció en el lugar, porque le subieron al máximo, lo traen, pero al mil por ciento. Entonces, el instructor debe de cuidar eso. Oye, pasando otra vez a la parte, digamos, romántica de esta actividad, ¿cómo generas una sesión de baile fitness? ¿En qué te estás enfocando? ¿Qué es lo primero que dices? Ok, voy a marcar los pasos, izquierda, derecha, salto, vuelta. ¿Cómo lo haces? Bueno, bueno, antes que nada, yo me fijo qué audiencia tengo. Por ejemplo, porque yo tengo desde niños, jóvenes, y ya de la persona de la tercera edad. Entonces, hay que enfocarnos. Por ejemplo, tienes que dar una clase, no la puedes dividir en, ah, porque tú eres niño, te voy a poner esto. Porque tú eres joven, te voy a poner esto. Porque tú eres de la tercera edad. No, tenemos que llevarlos de la mano. Ok. O sea, el mismo trabajo para todos. Ok. O sea, de esa manera se realiza una clase. Entonces, haces una clase para todos, nada más le cambias la intensidad. Exacto. Pero por decirlo, hay personas que no pueden hacer ciertos pasos. Nosotros como instructores debemos enseñarles la regresión y la progresión. La progresión, por ejemplo, es un paso más complicado. La regresión, por ejemplo, para la gente que no lo puede hacer. Es el mismo paso, pero a baja intensidad. Ok. ¿Qué es un paso hacia atrás? Se podría decir un paso lateral, por ejemplo, contracciones, brincos, o este jumping, dependiendo del ritmo que se esté manejando. Ahora, hablando de ritmos, ¿el ritmo de la música siempre tiene que ser rápido? ¿O le vas mezclando de repente una más rápida para que la intensidad y el ritmo cardíaco sea más elevado? De repente, bueno, le relajamos tantito. Porque uno cae y siempre los ve y están rápido, 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 rápido. Sí, no. Aquí nosotros tenemos la obligación de llevar la clase. Es como un electrocardiograma. Ok. Tienes que empezar con un calentamiento previo, ir así. De menos a más, llegas al éxtasis y volver a bajar. Ok. Para llegar al punto final, que es el enfriamiento. Así se llama la clase. El enfriamiento. Pero bueno, vamos a ir a una pausa. Pero sí, ahorita me quedo pensando en esta parte de que como el electrocardiograma, el electro, ¿no? Como están los registros. Empiezas... ¿De menos? De menos a más. A más. Llegas a este punto y lo tienes que bajar. O sea, no hay como una bajadita intermedia y luego vuelvo a subir. No, no, no. Es de menos a más. Y el ritmo no necesariamente tiene que ser muy rápido. Ok. Se puede meter desde bachata, rock and roll, cumbia tejana, salsa, cumbia. O sea, ya está dependiendo del gusto del instructor. Ok. Pero siempre tenemos que respetar eso. Ahorita que nos escriban en redes sociales qué ritmo prefieren ustedes, cuál les gusta bailar un poquito más para ejercitarse. Vamos a seguir platicando con Arturo Jaramillo sobre baile fitness. Hacemos una nueva pausa y al regresar tendremos una rutina que nos preparó justamente Arturo. También se unirá a la plática la entrenadora también Marina Tinoco y tendremos una recomendación como cada semana de un parque para que ustedes se ejerciten. Continuamos aquí en Salud y Deporte platicando sobre baile fitness. Les preguntaba al inicio del programa para que ustedes nos escribieran en nuestras redes sociales arroba canal 14MX y arroba soy Jorge Rubio P. ¿Qué les gusta del baile fitness? Vamos a leer algunos de sus comentarios que amablemente nos han hecho llegar. Baby-Ros nos dice, es mega divertido, baja el estrés y pone de buenas. ¿Cómo ves Arturo? Pues sí, ¿no? Es divertido y sí baja el estrés. Bastante, bastante, porque te reitero, mucha gente sale de su casa con los pelos de punta y llega a bailar y se olvida de todo. Creo que para los que vivimos en Ciudad de México o grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara, donde cada vez hay mucho más tráfico, yo siempre digo el tráfico por poner un ejemplo, pero incluso el ritmo laboral es demasiado acelerado, son demasiadas horas. Creo que sí es un punto clave el que podamos encontrar una alternativa en el baile fitness para llegar a desestresarnos. Porque siento que incluso pensando en los movimientos que tenemos que hacer, ahí se nos va si el jefe, la jefa, si el hijo, la hija, ahí se nos va todo, ¿no? No sé cómo ves tú a tus alumnos, alumnas, es como están en el momento y ya no, no piensan en otra cosa. Sí, se enfocan tanto en lo que uno les enseña, en los pasos que vienen, que se olvidan de todo. Es lo que les digo, aquí vienen a desestresarse, vienen a disfrutar de lo que están haciendo y disfruten lo que están sintiendo. Porque más que nada, no solamente es de ir a bailar por bailar, tienen que sentir la música para que saquen lo mejor de ellas. Sí, oye, hace rato comentabas acerca de las edades que tú tienes desde niños, niñas hasta ya adultos. ¿Niños, niñas más o menos de qué edad estamos hablando? He tenido niños desde 5 a 10 años y luego ya chavitos de 14, 16 hasta 20, señoras ya de la tercera edad, también trabajo con ellas. Y normalmente, ¿cuál es el público que más asiste a este tipo de actividad? ¿Como de 40 para arriba? De 40 para arriba, exacto. Principalmente hombres o mujeres, porque yo veo más mujeres. Aquí a veces hablamos de deportes que a alguien se le ocurrió que solo eran para hombres. Actualmente ya casi todos están siendo para hombres y mujeres, como siempre debe haber sido. Pero en el bailar y fitness sí noto mucho que hay más mujeres practicándolo. ¿Por qué? Pues, mira, aquí realmente es un tabú que existe. Ahorita ya en la actualidad muchos dicen, no, si yo me paro en una clase, van a decir que soy este... J, ¿no? O no es para mí, me voy a ver muy masculino. Tienen esa idea... Como si no bailan en las fiestas. Exacto. Entonces, ese tabú, desgraciadamente, ese tipo lo tiene mucha gente, muchos hombres lo tienen. El baile fitness es para todas las personas en general. Sí, aquí tenemos los telarañas de la cabeza. Todo es para absolutamente todos, ¿no? Sí, es que luego dicen, ah, es que cómo me voy a ver yo bailando al lado de la señora, o qué tal si... Se va a ver bien. Sí, si la riego y se burlan de mí. Es lo que tiene mucho... Este pensamiento es lo que tiene mucho. No, fíjate que el tema de que se burlen de alguien, creo que incluso por mí ha pasado en algún momento, ¿no? Que muchas veces van a decir, ah, a ver, si le puedes hablar a una cámara, no te va a dar pena. Bueno, a ver si me da un poco de pena el tema del baile, ¿no? Justamente ahorita no voy a hacer la rutina con ustedes, ¿no? Bueno, bueno, eso es por otra cosa, pero sí, quítense la pena, de verdad, porque se van a empezar a divertir en el momento que se quiten la pena. Sí. Si tienen dos pies izquierdos, como tú bien lo decías hace rato, pues a quién le importa, vayan a divertirse, pero atrévanse a hacerlo y lo importante es que continúen moviéndose, porque si no vamos a llegar 50, 60, 70 años y ya no nos vamos a poder mover, porque hay que echarle un poquito de aceite a nuestras articulaciones, a los huesos y qué mejor manera que justamente con el baile. Ya decíamos un poco las condiciones, las personas que pueden o no hacerlo, habrá algunas que su médico les va a decir sí o no, creo que esa carga más que a un entrenador se lo tenemos que dejar al médico, ¿no? Que el médico determine si puede o no, pueden y que lleguen contigo y te digan, sí puedo, solo que no tenga demasiado el ritmo cardíaco, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías a la gente que hoy dice, yo quiero empezar a hacerlo, pero no me he atrevido a hacerlo? ¿Qué sea el ABC para que ya asistan? Pues que se animen, que se animen que pierdan ese miedo de romper esos tabús, de que qué va a decir de mí si no lo hago bien, porque te reitero, muchas veces dicen, voy a hacerlo y se equivocan y se están burlando, entonces yo les recomiendo que se avienten a hacer las cosas, que no se limiten a hacer, porque yo conozco personas de ochenta, ochenta y tantos años y siguen bailando, y tú las ves bailar y lo hacen perfectamente bien. Y si ven que se está riendo alguien, pues ríanse con ellos. Pues sí, no pasa nada. Es que esta vida se viene a uno a divertir. Oye, tiempo, ¿cuánto tiempo es lo ideal al día para que la gente pueda practicar baile fitness? Normalmente sé que las clases duran una hora, pero hay personas que lo hacen mañana y en la tarde, bueno, y en la noche, ¿se puede, no se puede? Pues yo les recomiendo que no, porque ya se vuelve una resistencia a la fuerza y aparte se quema el músculo. Yo nomás les recomiendo que sea una hora. Una hora. Una hora de entrenamiento diaria. Diaria. Eso sí puede ser diario. No correríamos un riesgo como de que se queme el músculo. no. El músculo se tiene que dejar descansar. Claro. Porque si tú, mucha gente, yo conozco a gente, es que tienen esa idea de que por ir a bailar tres veces, cuatro veces al día van a quemar de grasa, van a tener mojrosalos. No, eso es una mentira. Sí, justamente más adelante platicaremos con Marina Tinoco también sobre estos aspectos de la alimentación y porque muchas veces vemos a personas que van, llevan un año yendo al baile fitness y siguen exactamente igual. Bueno, pues es que hay que echarle la mano. No todo es justamente el baile. Arturo, te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros. Tus redes sociales antes de que pasemos a la rutina, ¿cuáles son? Es Arturo Jaramillo en Facebook, Arturo Jaramillo 89 84 en Instagram y TikTok Arturo Jaramillo. Ok, Arturo, vamos a darle la bienvenida. Nos vamos a ir poniendo de pie para que nuestros compañeros nos ayuden a mover la silla y la mesa y Marina y Chandri que van a pasar. Muchas gracias muchachos. Como siempre aquí al pie del cañón, pasen por acá por favor, Marina y Chandri, les damos la bienvenida. Arturo, te dejo el escenario para que nos regalen una rutina. Póngan mucha atención en casa para que ustedes también lo repitan. Recuerden que el programa se queda también alojado ahí en YouTube, entonces le pueden ir regresando para que Arturo nos ponga una rutina. Claro que sí. Te dejo, muchas gracias. Gracias a ti, el contrario. Después de Arturo, pues vamos justamente a continuar platicando con una entrevista con Marina Tinoco. Te dejo, Arturo. Gracias. Sí. Vamos todos con una montecita. Del otro lado. Sí. Vamos. De atrás. Vamos por frente. Sí. Vuelta. Venga. Venga. Vamos al lateral. Sí. Sí. Venga. Vamos a arriba. Sí. Vamos. Venga. Sí. Venga, el mano arriba. Sí. Ahora vamos a tener un poco de merengue. Vamos a bailar un poco de merengue. Venga. Vamos a subirse. en la guagua el de su palo para el patio y con tracción de la pona los tiguerones 5 toros y mirar y y y y y ¡Pastelar! ¡Pastelar el aire! ¡A estos lavaos! ¡ischerse los murientes todavía! ¡Vamos a matar a agueso, ¿verdad? ¡Vamos a cambiar esta frecuencia irgend detrás! ¡Cambia! ¡Gracias! ¿Qué tal? Un saludo en el estudio, hoy en la sección de parques, nos encontramos en el parque Leona Vicario, que está ubicado en un rincón de la alcaldía de Tlalpan. Vamos a conocerlo. Está ubicado en Benito Juárez 12, Torrielo Guerra, Tlalpan, Ciudad de México. Cuenta con un andador ecológico de 2.036 metros cuadrados de superficie que permite la filtración del lago de lluvia para asegurar la supervivencia de las áreas verdes. Este parque se encuentra en San Fernando y beneficia a un total de 276 mil personas aledañas a esta comunidad. Previo a su inauguración, el Indeporto organizó aquí una caminata en la que asistieron más de 6 mil personas. No es un parque muy grande, pero aquí podrás encontrar área de barras, donde además se ofrecen clases de baile y de activación física para personas de todas las edades. Nos comentaron que los instructores son muy atentos y que el ambiente entre compañeros es bastante amigable. Me gusta venir a este parque porque es abierto, un lugar abierto, un lugar seguro, un lugar donde hay mucha vegetación, se respira oxígeno puro y aparte de todo eso, el ambiente que se genera en el entrenamiento es muy agradable. Un dato interesante de este parque es que lleva el nombre de Leona Vicario por la benemérita madre de la patria y por su gran participación en la independencia de nuestro país. Se presta mucho para venir con sus mascotas, para venir a hacer ejercicio, incluso hay muchas personas también en la tarde que vienen con sus hijos, a los jueguitos de los niños, hacen picnic también aquí. Por lo mismo se presta que está súper limpio, ahí se puede hacer muchas actividades. Es un parque donde puedes traer a tu mascota al área de perros o en el que puedes venir a disfrutar de su tranquilidad para leer un libro o lo que tú quieras. Está muy limpio y es bastante seguro. Este espacio forma parte del programa Sembrando Parques de la Ciudad de México, que tiene como objetivo recuperar espacios abiertos para que cada vez sean más los jóvenes que vengan a hacer ejercicio y, cómo no, de disfrutar de áreas verdes y limpias. Pues bueno, Jorge, así nos despedimos del Parque Leona Vicario, un gran espacio que ofrece la alcaldía de Tlalpán. Canal 14, no es Cisneros. Ahí está el Parque Leona Vicario para que ustedes conozcan más parques dentro de la Ciudad de México y también se puedan ejercitar al aire libre. Ahora le doy la bienvenida aquí a Marina Tinoco, licenciada en danza, egresada del Centro Nacional de las Artes, con más de 10 años de experiencia o casi 10 años de experiencia en baile fitness en danza. Pues ya hablamos de una experiencia de más de 20 años. Estás certificada por la CEPA en baile y ritmos fitness y por mencionar solamente algunas de tus certificaciones, Marina, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por acá con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Oye, ya hablábamos, ahorita ya nos pusimos un poco ahí a bailar con Arturo. Un poquito para que la gente pues siga conociendo un poco más algo que es muy conocido. Ya comentábamos hace rato, la gente asocia mucho a la marca, ¿no? Que siempre está zumbando por ahí. Presente, claro. Pero al final el baile fitness es tal cual como se llama. Hablábamos un poco con Arturo de los beneficios en la salud. Quiero que tú nos digas también desde tu experiencia, ¿cuáles crees que sean los principales beneficios en la salud que nos da el practicar baile fitness? Pues hay, existen varios, pero de los más principales, digamos, es la capacidad cardiovascular, te ayuda a incrementar la capacidad cardiovascular, la coordinación, muchísimo la coordinación. Mucha gente se mete incluso para eliminar estrés, ¿no? El hecho de estar bailando, te cambia el mood rapidísimo, ¿no? Los géneros musicales, todo eso te cambia rapidísimo. La coordinación, la salud mental, ¿no? Vienes del estrés y te metes a una clase de baile y te cambia rapidísimo el ánimo. Sobre todo eso, en cuanto a la respiración también, principalmente. Oye, hablabas un poco del estrés y coincido que nos ayuda a combatir el estrés. Entonces, para la gente que se dedica a eso, es diferente, ¿no? Porque no sé si te pasa que, pues, tú tienes que poner una rutina. Claro. Tú tienes que liderar a un grupo de personas. Para ti cambia un poco, para el entrenador cambia. Y si es a veces estresante o al momento que le dan play a la canción, se olvida. El estrés tal vez de, hijo, le tengo que poner la rutina. Yo creo que en el momento en que el instructor entra a su salón, debe de cambiar el mundo. Ok. ¿No? Contagiarlo. Sí, contagiarle de energía, de ánimo. Porque justo si a ti te ven con una energía frente al escenario, debes de tener las instrucciones para guiar a todo un grupo atrás de ti. Y la energía, sobre todo. Entonces, si uno llega con baja energía, pues, lo contagias. Pero si llega con energía alta, pues, de igual manera lo contagias, ¿no? Oye, algo que no se contagia, y ya lo comentabas ahorita, pero se aprende, es la coordinación. ¿Es de lo más difícil dentro del baile fitness? Que de repente digas, híjole, esta persona, así de plano, le echa muchas ganas, pero no hay manera. Tú sigue por como quiera seguir, pero no hay manera que coordines. Porque digo izquierda, vas derecha dos veces, o sea, ¿es lo más complicado? No. La coordinación la tenemos todos, ¿no? Todos tenemos la capacidad de mover los brazos, de saltar, de correr, de caminar. Yo creo que aquí, en el baile, te incrementa, te ayuda a desarrollar aún más la capacidad de coordinar. Entonces, puede ser que a lo mejor tú creas que tienes dos pies izquierdos, pero yo te aseguro que entrando a baile fitness, vas a desarrollar tu capacidad de coordinación. Tengo esperanza. Sí, por supuesto. Sí, aparte, el instructor tiene la capacidad de guiar a todo el grupo por igual. Por igual, o sea, así sea tu primer clase, entras y te sabes los pasos, ¿no? El instructor tiene la capacidad de guiarlos. Entonces, no importa que nunca hayas tomado baile fitness, si es tu primer día, vas a seguir la coreografía. Y tampoco son tan rudos como otros entrenadores, ¿no? Claro, es que más que coreografía, el baile fitness son pasos básicos de algún género musical, guiados a un beat en una música de intensidad media-alta. Claro, justamente para acelerar este ritmo cardíaco y que produzca los beneficios que ya hemos comentado, ¿no? Así es. Todos tenemos, no sé si lo han visto en algún momento en las caminadoras o en algunos gimnasios, incluso ponen esta tablita de tienes tantos años, normalmente tu ritmo cardíaco, el promedio es este, ¿no? 141 pulsos por segundo y todo ese rollo, ¿no? Creo que sería bueno que la gente también aprenda un poco eso. ¿Ustedes cómo le hacen para medirlo? Porque al final es mucha gente. De repente, si ves a alguien que ya se anda ahí medio mareando, tú le dices, oye, tú espérate. Bueno, hay diferentes clases para diferentes, a lo mejor, edades. Todos pueden entrar a una clase, pero hay unas de baja intensidad, otros de alta intensidad, eso sí, ¿no? Pero todos pueden entrar a una misma clase. Claro. En cuanto al cardiovascular, pues todo se mide en cuanto a las pulsaciones, efectivamente, y para tener una intensidad alta tienes que llegar a un 65%. Y de ahí mantenerte 45 minutos y más, para empezar con una quema de grasa, efectivamente. Pero mantenerlo, no subirlo, porque si lo subes, entonces ya no estás quemando nada. Sí, no puedes subir y bajar y realmente no es así, mantenerte en esa intensidad. Entonces, el baile es uno de los factores para poder quemar grasa, pero no es lo único, existe mucho más. Ahorita justo me dices, porque es una pregunta que también hacía hace rato, Arturo, hay gente que lleva años haciéndolo y no baja de peso. Ahorita me dices el por qué, porque creo que es además muy claro. Ahorita me dices, Marina, vamos a hacer nuestra última pausa, vamos a continuar platicando con Marina Tinoco sobre baile fitness. También les tengo las recomendaciones de libros, películas y la agenda deportiva para este fin de semana. Así que no se despeguen, continuamos aquí en Salud y Deporte. Continuamos aquí en Salud y Deporte, vamos a leer sus comentarios, ya los últimos que nos han hecho favor de mandar a través de arroba canal 14MX y arroba soy Jorge Rubio P. La pregunta que les hice este día, ¿qué te gusta del baile fitness? Gabi-Balt C nos dice, mantenerme saludable física y mentalmente, justo de lo que platicábamos. Gael.15.ugu-bajo dice que a muchos nos gusta tanto bailar como la música. Pues sí, hay gente que le gusta bailar, pero a veces en su casa no lo hace, nada más como por flojera, pero se contagia cuando llegas y ves un grupo de personas que también quieren bailar, se va contagiando esa alegría y las ganas de hacerlo. Claro, los usuarios van con diferentes objetivos, ¿no? Hay gente que va solamente para sacar el estrés, gritar, cantar y disfrutar. Hay otros que van solamente para bailar, ¿no? Y que les gusta bailar y que disfrutan el baile, aunque les pongan cualquier música, disfrutan bailar. Hay otros que van con el objetivo de mejorar su capacidad cardiovascular. Hay otros que van con la idea de perder peso o la coordinación o incluso aprender pasos. Sí. O sea, todos los usuarios van con diferentes objetivos. Oye, antes de irnos a la pausa comentábamos justamente acerca del tema del peso. Si bien no siempre es lo más importante, pero muchas personas, seamos realistas, van a un gimnasio o entran a alguna clase para bajar de peso. Y muchas veces este tipo de ejercicio, el baile fitness, lo usan para eso. Porque además de que tenemos esa mala idea de que sudando vamos a bajar de peso, que creo que ya poco a poco hemos ido aprendiendo que no. Porque lo único que hacemos ahí es secar el cuerpo, básicamente, pero no estamos quemando nada. ¿Por qué muchas veces la gente, y yo voy a hacer una pregunta que te hacen seguido, ¿por qué no bajo de peso si llevo un año, Marina, llevo un año contigo y me mato en cada clase y mira cómo sude y escurro, pero sigo pesando lo mismo o hasta más? Creo yo que la respuesta es obvia, pero que mejor que tú no lo digas. Pues mira, el baile fitness es una buena herramienta, pero depende de muchos factores. Para bajar de peso primero tenemos que mejorar nuestra alimentación, acercarnos con un experto, una nutrióloga, que nos mida, que nos pese, que haga toda una serie de instrucciones para que nos pueda dar una buena alimentación, porque la alimentación es individual. No es lo mismo lo que tú requieres comer a lo que requiero comer yo, por ejemplo. Entonces, primero, una buena alimentación. Segundo, la fuerza en pesas, para los músculos. Entonces, una rutina en pesas. Y la tercera, una actividad cardiovascular, en caminadora, en baile fitness y en otras clases. Pero principalmente es eso, es todo, todo un conjunto de cosas. Si no tenemos una buena alimentación, pues empezando desde ahí. Hay un dicho por ahí, no sé quién lo haya hecho, ese dicho, que el abdomen se hace en la cocina, no se hace en el gimnasio. Porque ahí vemos a todos y a todas dándole durísimo al gimnasio. Y yo les voy a contar, una vez bajé con una dieta bastante buena, que ahorita estoy haciendo otra vez. Bajé 11 kilos. Bajé 11 kilos, me pasé un poco, pero no hacía ejercicio. Entonces, yo llegué a tener un peso, no un atleta de alto rendimiento, pero sin la musculatura. Entonces, para mí ya empezaba a ser algo malo, algo dañino. Bueno, a la gente es lo mismo, debemos de aprender a, si queremos un abdomen de cuadritos, hay que comer bien. No hay manera que solo en el gimnasio. Si no, va a pasar como muchos luchadores de lucha libre, que los vemos pasados de peso, muy fuertes, sí, pero realmente no es el abdomen que se quiera. Al final es algo estético, tampoco es que todos necesiten tener cuadritos, o no es el objetivo de todo mundo, como tú bien dices. El objetivo es diferente para cada quien, pero sí, no se sorprendan, si siguen comiendo mal, que vayan a reclamar la marina y que vayan a reclamar la marina o Arturo, decirle, oye, es que tu clase no sirve. Es que no es así, el baile fitness sí te está sirviendo, lo que no está sirviendo es tu alimentación. ¿Te pasa seguido que te reclaman por esto? Pues no, la verdad es que disfrutan mucho la clase. Después de pandemia, incluso, la gente se mete a disfrutar más que a lo mejor bajar de peso, disfrutar la clase, entonces a desestresarse. Pero sí, muchos llegan con la idea de voy, tomo mi clase y me voy a mi casa y sigo con una alimentación que no es la más favorable. Entonces sí, es las tres cosas, la alimentación, el ejercicio de fuerza para los músculos y la cuestión cardiovascular. ¿Qué tanto fortalece el bailar? Porque muchas veces decimos, no, es que para las piernas a lo mejor teníamos que hacer algo de pesas, en algunos aparatos, sentadillas. ¿Fortalece o más bien tonifica? Tonifica, tonifica los músculos, sí, con la práctica y la constancia, la disciplina, pero en cuanto a fortalecer y el crecimiento de masa muscular, requieres hacer peso, fuerza. Sí, porque muchas veces también vamos a, o sea, para que vayamos con la idea clara, no vamos a salir con un piernón así que diga uno, ah, qué bárbaro, eso se hace justamente, como bien dices, con el tema de pesas. Sí, con la parte. Esa es la parte más romántica ya del baile fitness, pero hablemos de la parte, digamos, oscura que tiene cualquier actividad física o deporte, que son las lesiones. Movemos mucho los pies en el baile fitness, porque al final esa es parte de... ¿Cuáles son las principales lesiones, los principales riesgos? ¿Tobillos, rodillas, cadera? Ninguno, no existen lesiones. Si acaso es muy, muy, muy raro que a lo mejor exista una torcedura en algún paso, que te resbales a lo mejor, por mucho, a lo mejor un esguince, pero en realidad es rarísimo que eso suceda, muy, muy raro. Y podemos decir que es algo de bajo impacto, ¿no? No es como correr. Es de mediano y bajo impacto, sí, exacto. Digo, explícale un poquito a la gente a qué nos referimos con el mediano y bajo impacto. Digamos, si ustedes van a trotar y van a correr, eso es un alto impacto en las rodillas. Claro. Acá, pues sí, no estamos moviendo, pero ¿saltan mucho o no tanto? No, muy poco, en muy pocas rutinas. En realidad, es de mediano y bajo impacto, porque son pasos básicos de baile en diferentes géneros, con diferentes géneros. El beat de la música es mediano, alto, e incluso la clase empieza con un ritmo bajo, con un beat bajo, un género bajo, como puede ser, no sé, una bachata, por ejemplo. Terminamos en alto, como puede ser un merengue, ¿sí? Con el beat alto, ¿sí? Y vamos bajando poco a poco, ¿no? Todo el ritmo cardíaco, vamos bajando, vamos bajando. Entonces, realmente no una lesión o algo de riesgo, no. Oye, normalmente cuando empezamos en el gimnasio o hacer algún tipo de ejercicio, al día siguiente nos duele todo. ¿Es un poco lo mismo con el baile fitness? No, es muy raro, es muy raro. La verdad es que es más como, bueno, a lo mejor si tú vas por primera vez, tal vez a lo mejor las piernas las sientas un poco doloridas, como cuando te levantas y es la primera vez que corres ciertos kilómetros, pero es raro, o sea, realmente es más como para sacar el estrés, ¿sabes? Sí, claro. Justo, justo para eso y disfrutar. Y claro, haces ejercicio, estás en movimiento, finalmente. ¿Qué le recomendarías a las personas que hoy en día les dan, y lo platicamos con Arturo, la gente le da pena, le da mucha pena ir a bailar? Y no sé por qué más a los hombres. ¿Les da pena ir a unirse al baile fitness? ¿Qué le puedes decir a todas esas personas que hoy como que tienen las ganas, incluso son personas muy sedentarias y dicen, es que sí me gustaría bailar, pero no, me da pena. Sí, hay gente que se acerca incluso a ver, se asoma a la clase, ¿no? Se asoma y está viendo y como que quiere entrar, quiere... Y Marina lo voltea a ver y ya les dio más pena. Y vamos, vamos, métanse. Pues la verdad es que yo siempre que alguien entra a mi clase, siempre pregunto si alguien viene por primera vez, le damos la bienvenida para que se sienta ese acogimiento, esa familiaridad, que suelten la pena. Y les digo, no importa, poco a poco vas a ir agarrando incluso el ritmo o los pasos, no son difíciles. Entonces, más bien el primer pasito lo tienen que dar ellos, las ganas y lo demás, seguramente cada instructor nos encargamos de que esa experiencia sea única. Oye, rápidamente, ¿la rutina siempre es la misma? O sea, haz de cuenta, ¿el lunes a viernes es la misma o todos los días cambia y a la siguiente semana vuelve a cambiar y así? O sea, los pasos, digamos, son los mismos, la base, pero ¿cambia diario? No, incluso cambiamos pasos, cambiamos canciones, cambiamos rutina, modificamos playlist. Sí, 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 hay veces que a lo mejor, no sé, empezamos con una bachata esta vez, pero a lo mejor mañana empezamos con una salsa, por ejemplo, ¿no? Sí, también para que no se vuelva aburrido en algún punto. Exacto, y diferentes canciones. Claro. O sea, hay muchas de merengue, muchas de quebradita, cuando estás en el beat alto. Oye, me gusta mucho que hayamos tocado este tema este día sobre baile fitness. Muchas gracias por haber venido, Marina. ¿Tus redes sociales, dónde te pueden encontrar la gente? Claro, es Marina Arisbet Tinoco, mi nombre completo, Facebook e Instagram. Perfecto, ahí te pueden encontrar, por si quieren igualar también alguna clase particular, también pueden hacerlo contigo. Sí, así es, mi número telefónico, igual, 5591-999883. Perfecto, ahí está, por si quieren contactar a Marina, no te vayas, quédate aquí conmigo. Quiero que conozcas las recomendaciones que tengo para ti y para toda nuestra audiencia sobre libros y películas deportivas y también la agenda para este fin de semana. Empezamos con el libro que les quiero recomendar este día, se llama El entrenamiento mental del bailarín de Andrés Tamayo. Aquí el autor nos comparte técnicas aplicadas por distintos psicólogos deportivos en sus respectivos atletas, pasando desde la construcción y creación de una meta hasta la definición de hábitos. Hoy que hablamos de baile fitness, pues les quiero hacer esa recomendación. Y también, ahora yéndonos a las películas para este día, les recomiendo un clásico del cine, Dirty Dancing, protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey. Aquí veremos la historia de una joven que se va de vacaciones y entonces conoce a un maestro de baile, del cual se enamora, hecho que le provoca muchos problemas familiares debido a sus diferencias sociales. Ganó el premio Oscar a Mejor Canción con The Time of My Life. Seguramente ahorita ya la están cantando en su cabeza porque seguro vieron esta canción. Ahí están las recomendaciones del libro y película deportiva. Y ahora la agenda deportiva para este fin de semana que les recomiendo es la siguiente. Hoy en la League's Cup continúan los dieciséis sabos de final. En unos minutos Atlas se enfrenta a New England, mientras que Pumas y Querétaro se enfrentarán también a las seis de la tarde. Media hora después, Cruz Azul ante Charlotte y a las 8.30 León contra Real Salt Lake. Para el viernes, Chicago Fire ante Al América, Toluca contra Sporting de Kansas City, Monterrey ante Portland y Tigres contra Vancouver. Este viernes inicia la jornada 4 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Querétaro y Tijuana. Destaca el juego del sábado entre Chivas y Tigres. Y esta noche inicia la pretemporada de la NFL con el duelo entre los Jets de Nueva York y los Cafés de Cleveland en el conocido duelo del Salón de la Fama. De esta forma llegamos al final de Salud y Deporte. Muchas gracias por acompañarnos, Marina. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. Y recuerden que tenemos una cita todos los jueves y los domingos aquí en Canal 14 en Salud y Deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!